Muy buenas a todos chicos, si bien me hagan el canal, hoy vamos con Carlos, el topo que gira, parte 1, la beta, pues va a estar chido, ¿no? Así que vamos a leer el acuerdo, y pues voy a jugarlo el 2 de octubre, cuando salga acepto el acuerdo, ni lo veo, pero bueno. Sí, 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 yo acepto todo, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 les vendo mi alma, sí, 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 sí. Bueno, en este video voy a intentar completar, bueno, al menos completar lo más rápido que pueda, el nivel huida gélida. De hecho, sí, voy a poner un cronómetro aquí en mi teléfono porque lo tengo a la mano. ¿Cuánto te das? Unos 25, no, 27 minutos, porque es lo que se captura en la play, así que, si en 27 minutos no lo termino, tendrán que durar un poquito más, pero bueno, el caso es que vamos a verlo. Esa es la primera vez que juego la saga de Crash en mi vida, así que, perdónenme, pero ya tengo experiencia con esto que son los juegos de plataforma por Rayman Legends, muy buen juego. Así que, vamos a ver cómo nos va, ojalá y no pase de las 20 muertes. No caigo en la cinemática. Crash Bandicoot, lo único que lograste, exiliándome al pasado, fue darme más tiempo para planear tu fin. Estaré en la cima de la montaña, procura no congelarte. Crash Bandicoot, lo único que lograste, exiliándome al pasado, se nota que la historia entre ustedes es tensa. ¿Cuántas veces derrotaron a este payaso? Tres. ¿Solo tres? Ja, ja, ja. Creí que eran más. Está bueno, más. ¡Ajú, que le vas! ¡Órales! Ok. Vale. Bueno, me morí de forma muy ingenua. Bien. ¡Diabos! Maldito. De hecho... Ah, sí puedo. O sea, puedo controlar cuánto tiempo... ¿Puedo controlar cuánto tiempo voy a estar así? Créanme que lo de abajo que tiene como un circulito ahí, ayuda. ¿Por qué? Porque aparte de ver cuando voy a caer y todo eso... Porque juego mucho de los juegos de Lego, por eso... ...el nombre del canal también. Créanme que me ayuda, al menos a mí, mucho. Bueno, ahí fallé miserablemente casi toda. Pero bueno. No me gusta para nada los niveles de hielo. Así que... ...si me deben fallar mucho... ...ahí sé por eso. Yo digo que sí, no soy manco. No, 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 no. No. Como que... No, lo tomo muy rápido. Como que si le pudiera bajar la velocidad del crash... ...lo haría tantito, ¿sabes? Y algo que veo que hacen muchos... ...es que inconscientemente le dan el doble salto. Como que ya están dando acostumbrados... ...que ya hasta inconscientemente les dan... ...diados. No importa. Creo que debería tener esa maña. Darle doble salto, aunque no sea necesario. Darle doble salto, aunque no sea necesario. Diablos. Bueno, también morí de forma muy ingenua. Pero intentemos no pasar de... ...diablos. Tomar lo que quería hacer. Vamos a ver cómo nos... Bueno, vamos a la parte donde... ...estaba. ¡Oh! Los cuiden. Bueno, a ver si voy a ponerme las pilas. Ok. Ya los... ...todavía el desafío se puede cumplir, ¿no? Como que todavía no paso las... ...veinte muertes, así que sí. Ok. A partir de ahora voy a poner cámara rápida... ...hasta que lo pase. ¿De verdad? Ok. Ya llegué a esta parte. Voy a ver si puedo hacer el bonus Ah Uh, interesante Bueno, después de estar mucho tiempo Mejor, mejor no Como que ya lo guardo para la versión final Ya cuando salga, porque ahorita Casi no tengo tiempo para grabar Por situaciones Así que Oh Signo de interrumpción, signo de exclamación Vamos a ver Vamos a ver Excelente Checkpoint Jejeje Y yo sé que por aquí hay una Hay una caja Por ahí hay una caja Pero necesitamos para eso Sí, necesitamos para eso A ver, vamos a ver A ver Voy a estar por aquí Aquí está Sí, mejor no la agarro Ay, como Como me gustan los niveles Y la verdad que sí Sí, verdad que sí Hop 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 Yeah Encontré una gema oculta Ok Sacate de aquí Sacate de aquí Primera gema Y a ver como si avanzó rápido Como que no soy malo Sino que Tengo poca paciencia Eso es algo que van a tener que aguantar de mí Tengo muy poca paciencia Gua Eso fue Ay Pero si me animé a jugar el cupcake Os puedo poner crash Sí, sí Sí Ok Eso fue Extreme Ok Eso fue Extreme Ok Así que esta era la buena Checkpoint Eso es adhesivo Bien 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 Checkpoint Y última parte El Urbuka No No sé si pasaré de las 20 muertes Espero que no Y si sí pues te chafan No Me quemé Ah si Me quemé No Yo creo que si me voy a pasar de las 20 muertes Ah Ok Como veía mi inventario Ah, ok Se me hace fundable Se me hace fundable Curvo cara Voy 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 Esto es pura habilidad, chavos No digan que son hacks Que no lo son Esto es pura habilidad del Rayman El Rayman me ha nutrido Oles De hecho si me hubiera pasado el bonus Yo creo que si hubiera completado Todas las cajas Pero no importa No se por No se por qué Pero soy muy fanático De coleccionar Todas las cajas O sea, algo que es rompible Lo rompo No se, algo que es rompible Lo rompo Lo rompo No importa Bien Eso es velocidad Esto Es Velocidad Así que tengan mucho ojo Cuates Mucho ojo Cuates Y no les he dicho Y no les he dicho Pero Si se preguntan Cómo es que conseguí esta versión Esta demo Es gracias a que reservé el juego O sea, en versión digital O únicamente O sea O sea, no en formato O sea, no en formato digital O sea, no en formato físico Que es disco Sino en formato digital Que es directamente Por el cliente de la play Y sus malditos impuestos Ajá Aunque aquí en este nivel No necesité Del No necesité Del Así del O sea No necesité Del Del barrido Ese Que hago con En el círculo Y Nos pasamos el nivel O sea, no necesité De esto Uy, sí Si hubiera hecho el bonus Me lo hubiera hecho todo Ay, no importa No importa Una buena selfie crash Mira, Gelita Nivel completo No importa Uy, suena la alarma Justo a tiempo Y así concluye Nuestro primer episodio De Crash Panticoot 4 It's about time Así que bueno Espero que les haya gustado Si se revienten En el consejo Y no se olviden Suscríbanse Porque no se me hace el canal No sé si Intentaré que hoy mismo No creo Pero Intentaré que hoy mismo Si no mañana O el viernes Terminar con esto Con esta demo Tan bonita Y como ven No se me da mal Del todo Pero tampoco se me da Muy bien Y tengo muy poca paciencia Así que bueno Espero que les haya gustado Si se revienten Le like Como siempre Suscríbanse Para que nos sigan En el canal Y Adiós Ya somos 71 Suscriptores Che